Gracias al trabajo conjunto entre Fiscalía y la Policía de Napo, el pasado 22 de mayo se allanó una vivienda en el Cantón Archidona, logrando decomisar cocaína y aprender a una persona de 56 años. Se dio a hacer un allanamiento en el sector del barrio Musu Causay del Cantón Archidona, en donde se logró la aprehensión de un ciudadano de 56 años de edad por tenencia de sustancias sujetas a fiscalización, el cual se logró ubicar al interior de una habitación en unas funditas plásticas transparentes en el cual contenía sustancia color beige, la misma que al ser practicada la prueba de campo, da para cocaína. Es así que se procede a la incautación de 16 gramos de cocaína, 20 dólares americanos y un teléfono celular que no se pudo justificar la procedencia ni la propiedad del mismo. Con esta acción operativa por parte de la Policía Nacional, lo que se hizo es que se retiró del mercado 160 dosis de cocaína. A su vez, el gendarme indicó que seis motocicletas fueron retenidas por agentes de la Policía Judicial durante un operativo realizado en la parroquia Chontapunta por presentar diferentes inconsistencias como alteración en el sistema alfanumérico. En donde ejecutaron operativos de interdicción de carreteras procediendo a hacer la verificación de ciertos vehículos, específicamente verificando los cereales alfanuméricos de los mismos, logrando ubicar seis motocicletas que no pudieron en muchos de los casos justificar la propiedad ni la procedencia y en otros casos inclusive existían fallas o alteraciones de los cereales alfanuméricos de las mismas. Razón por la cual, y una vez que, como una de las estrategias y una de las acciones operativas de la Policía Nacional, está el ejecutar este tipo de operativos, se procedió a la retención de las seis motocicletas, las cuales son ingresadas a los patios de la Policía Judicial, para ser puestos de órdenes de la autoridad competente. Por otro lado, indicó que fueron 20 las personas aprendidas durante el fin de semana, nueve de ellas por conducir en estado de embriaguez. Una importante productividad, como es la detención de ciudadanos por tenencia de sustancias sujetas a fiscalización, un detenido por boleta de apremio, dos detenidos por orden de apremio, un detenido por orden de boleta de detención, un detenido por presunto delito sexual, cinco detenidos por violencia intrafamiliar, un detenido por hurto, de igual manera en lo que corresponde a materia de tránsito, la Jefatura de Tránsito del NAPO continúa haciendo los operativos de manera permanente, y especialmente se siguen dando novedades de fin de semana, en donde se han suscitado y se han registrado 54 citaciones que han sido entregadas por el incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, En lo que tiene que ver a la Jefatura de Tránsito, informó que se entregaron 54 citaciones por distintas infracciones, 10 vehículos fueron retenidos y se registran 5 accidentes de tránsito. Informó Rocío León, Noticias al Día.